muy buenas a todos guapísimos aquí braillita mucha la voz y qué tal chines bienvenidos a un nuevo vídeo de gta 5 y bienvenidos a mi nueva creación chavales de level asia si ya no le puse le vela ya no le puse le vela porque luego la gente a lo mejor no lo encuentra porque la gente dice a no yo voy a buscarle velas en la incógnito había lo que es un level ating que deberían ya de comenzar a conocer los level ating porque no somos asiático pero no tiene nada que ver esto con la carrera así que vamos a darle a ver la carrera en sí quería la carrera en sí quería publicarla con una música de fondo haciendo los cortes por qué y un coño que decía allá por qué bueno se va a hacer muy largo el vídeo porque es un level asia amigo le vela si no me lo paso rápido aparte y creo que no llegué si un muy bien amigo bien aparte es un poco difícil tiene unas zonas que la verdad que a mí mismo me cuestan aunque sea yo el creador me cuestan porque para ser manco no se necesita pagar chicos vale entonces cuando yo creo pues digo vale esta parte si está demasiado fácil para mí significa que la gente que juega la relación le va a costar nada por eso trató de hacerlo difícil incluso para mí mismo sabes o sea no es porque es que porque yo sea creador y y está difícil es porque yo para mí es fácil no 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 para mí también está difícil así que a este vídeo a lo mejor y dura 40 minutos sabes ayer lo probamos con que boncillo y se demoró una hora amigo en pasárselo que tampoco creo que sea para tanto pero mira por ejemplo esta parte me costó un huevo ayer cuando debe en verdad es demasiado fácil creo que es de la parte más fácil del parkour del parco que digo de la vela sea y hay no no hay la cabeza la calle su fuerza bien 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 no sé cómo me enganche ahí amigos pero el vídeo quieren que no sea tan largo perfecto no fuimos y una que fácil el level asian amigo de verdad demasiado fácil vale nos ponemos como te gustan de retro y subimos mira por ejemplo está loco el rockstar está demasiado bugeado yo esta mierda no lo puse de este color sabe lo puse de otro color vale un poco difícil lo que digo esa plataforma no es de ese color pero rockstar decide que ahora él va a poner los colores que él quiere sabe porque le gusta latinoamérica o le gusta perdón eeuu por eso pone la banderita de estados united creo yo amigo pero a quién le importa estados unidos a mí sí me importa loco quiero irme para allá y seguimos mira muy fácil amigo que le vela sea más fácil vale aquí viene la parte que más me suele costar esta y otra que es marcha atrás que eso sí sí va a costar un huevo saludito también cierto para mi amigo criss f27 criss f27 que ya se perdió en las carreras nadie lo encontró alguien que lo busque por favor criss f27 te necesitamos de nuevo en las competiciones una pendejo bray en de verdad en una mierda te caes sí amigos y no sé si conozcan a criss f27 era un gran creador maestro donde te fuiste bueno ya creció mi hijo ya creció y necesitaba seguir en la vida no como tú brayan que pasa jugando chiste es chiste dime brayan es chiste vale seguimos seguimos nada que fácil amigo de verdad es un level vale aquí viene chico lo más difícil brayan pues el director arriba no porque tienes un punto de control que tienes que tocar obligatoriamente si me sale la primera me la me la saco 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 si me sale la primera me la saco me la saco me la saco me la saco que veía que fácil amigo de verdad esto está demasiado fácil brayan por favor créanos algo más difícil por favor para gente pero vale tres minutos bueno prácticamente cuatro minutos de con de control amigo de tiempo en la relación bueno de momento ya vamos casi por la décima tercera parte diría yo no uy 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 parece que me voy a caer pero no chicos aparentemente parecía que no iba a llegar lo que no saben que me voy a caer acá si me caigo acá no no me caigo no me caigo mío que fácil amigo de verdad que guapo level asia bellísimo bellísimo veramente mucho fácil acuesta level a 100 de briandres uy me olvidé de etiquetar a por modo cierto y bueno voy a cierto tengo que editar una parte pequeña acá en la última parte porque es un poco o sea un error de de producción sabes yo al seleccionar una plataforma o sea puse dos plataformas para terminar el salto ya y dije bueno vamos a ver en cual de las plataformas llego entonces en la que llegaba es el que eliminé y puse en la que en la que poco se llega bueno ya me entenderán al final se los explico si es que no me hago 20 si es que no me hago media hora que diga voy a tratar de darle lo mejor que pueda así que a lo mejor si me quedo caído por un rato es porque tengo que concentrarme porque de verdad que fácil fácil así tú que digas fácil no es tampoco uy papi casi me caigo aparentemente aparentemente parecía que me iba a caer lo que no saben es que yo tengo el control perfecto chicos seguimos que belleza amigo no es muy fácil amigo que es esto brian un parkour para novatos perfecto amigo vale esto de aquí es fácil también esto creo que es lo más fácil que haya o sea como esto es como para es un es como como te digo es un aperitivo no después de haber pasado ya alguna cosa que por ahí te haya costado como la primera parte la primera parte no es tan fácil la primera parte me la pasé fácil pero porque ya o sea ya por suerte pero en realidad no es tan fácil uy sube 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 uff vale bien esto lo más fácil va y aquí viene una parte bueno es te puedo decir que es fácil si es que ya sabes invertirte bastantes veces como por ejemplo no es mi caso ya podemos observar pero es o sea aquí lo complicado no es tanto lo que tienes que hacer sino que porque es un poquito largo o sea porque tienes que ir y regresar vale me voy a callar un momento para ver si es que me lo puedo pasar bien bien aquí puedes invertirte ya a tu manera amigo tú puedes darte la vuelta y darle el culito a la flechita esta como puedes hacer esto también uff y nos fuimos perfecto muy bien aquí me voy a caer me voy a caer que no amigo como vas a creer eso aquí me voy a caer que no amigo como vas a creer eso seguimos vale saltamos con fuerza perfecto y bellissima gara briandre bien saltamos para acá arriba aquí es donde que boncillo se quedó como veintitantos minutos pero amigo yo lo veo demasiado fácil amigo de verdad que bon que te pasa amigo siendo tú un pro un crack bien nos damos la vuelta seguimos por aquí pegamos un pequeño salto en donde tenemos la flecha uy 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 no no llegue vale parece fácil este salto pero en verdad tiene un poquito de complicación porque claro el vehículo se te desubica se te desorienta y tienes que engancharlo bien perfecto amigo seguimos nada que fácil amigo un level esto no es level asia amigo esto es un noob de la week perfecto nos invertimos y aquí tenemos unas flechas que dicen para arriba 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 y ya estaría viejo vale una más de esta perfecto nos invertimos por aquí perfecto una más de esta porque no brian de verdad porque no si pudiste haber puesto unas dos nomás tú tú parecía que no iba a llegar amigo lo que no saben es que aquí viene la parte difícil creo que esto es lo más difícil uy ocho minutitos amigo en serio mira si me paso esto a la primera si me paso esto a la primera ay ya decía yo vale esto es lo más difícil creo que esto es lo que más puede costar que parece que no brian es una inversión de retro que te pasa brian no amigo parece que es imposible pero realmente si lo es mira llegué a los ocho minutos bueno prácticamente casi nueve minutos vamos a ver por favor yo pido bueno voy a concentrarme va voy a concentrarme hacer silencio chicos silencio voy a concentrarme porque no quiero cagarla aquí pendejo de mierda brian vale aquí es donde voy a hacer creo que la la media hora eh aquí es donde completo chicos la media hora de de level asia vale 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 no pasa nada analizamos bien en el segundo freno en este es donde tenemos que medio salir un poquito antes un poquito antes va ya lo tenemos ya lo tenemos concentraciones concentraciones enebriandres muerto fácil le cuesta zona vale por aquí salimos perfecto perfecto nos enganchamos perfecto amigo que fácil amigo más fácil no se puede por favor viejo bien salimos aquí miren ya aquí se van a dar cuenta bueno lo voy a editar así a lo mejor cuando ustedes ya lo estén jugando esto seguramente ya no estará así mira aquí tenemos tres flechas mira 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 vale lo tuve que hacer chicos perdón lo tuve que hacer tuve que hacer porque no quiero que el vídeo se alargue la verdad y no voy a volver a hacerlo de marcha atrás pero estoy seguro que cuando usted juega en esta carrera ya estará evitado y a la plataforma y ya no te vas a pasar vale y eso sería todo 10 minutos de level asia amigo de verdad bárbaro brian me demoré creo que más en el parkour bueno que seguramente tiene que haber subido el vídeo del parkour pero me demoré más en el parkour que en el level asia amigo de verdad brian hay niveles brian y tú estás superando los tuyos perfecto 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 amigo mío perfecto seguimos y pues nada chicos ah por ejemplo no sé por qué el cargobot no puede sacar el gancho si alguien por favor me lo puede decir porque no sé por qué el cargobot no puede sacar el gancho y lo puse al cargobot para que la gente pueda ayudarle a su amigo que no puede pasar cierta zona y vaya se acerque y le ayude y eso y en fin pues chicos espero que les haya encantado el level asia ha estado fácil creo yo no desde mi punto de vista o sea no es tan difícil tampoco tan imposible pero tampoco fácil fácil no es y nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte al like activar la campanita y darle like a mi carrera nos vemos hasta una próxima bye bye